Tienes que ver esta peli. ¿Te imaginas viajar desde Italia a Estados Unidos para casarte con el hombre de tu vida y que no te dejen salir del aeropuerto por traer mortadela como regalo de bodas? Te presento Mortadela, una película italiana del año 1971. Una divertidísima comedia con una crítica brutal a Estados Unidos y protagonizada por la gran Sofía Loren que se come la pantalla a cada minuto con uno de los mejores personajes femeninos que he visto en muchísimo tiempo. Merece mucho la pena. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.